No funcionó como yo esperaba, ¿eh? ¡El viejo Yorick! ¡Oh! ¿Sabes con qué hizo fue? ¿Qué verdad es que no está? ¿Qué haces jugar una Leona Jura con Divina? ¡Eh! ¡Y para adelante que voy, eh! ¡Y para adelante que voy, eh! ¿Qué haces ahora? Así que el viejo Yorick, ¿eh? Así que el chepao, ¿eh? Ah, pero que el Faker es un pardillo Que muchas veces lo hace y no tiene ni idea de que está viendo La de... Para decir, ¡eh! Que soy Faker, ¿eh? Que te muevo la cámara, ¿eh? Y te entra un tren en bolia, ¿eh? Eso hace el cerdo ¡Meludo Golfo! ¡Meludo Golfo es mi aprendiz, eh! Quería curarme con el pantelete, ¿eh? Pues a ganar vida máxima, que diga Es una pimpina ¿Qué es lo que se hace el joven Faker, eh? Bueno, va bien, a ver, te va dando información Pero muchas veces... Por ejemplo, a mí, ahora como está la mid me da igual O sea, yo no me voy a afectar nada ahí Pero que hay que yo también se hacerlo, es que esto lo sabe hacer todo el mundo ¡Venga, coño! Tío, qué pesadilla, eh, tío Encima me lanzan los hijos, ¿eh? Me lanzan a su hijo a... 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 a mordisquearme las pelotas, ¿eh? Bueno, va Son que yo, pues Para tocar la campaña y que es el hijo ¿A qué dónde es el peligroso? Ahora vamos a estar en una zona, ¿eh? Ahora vamos a estar en una zona Ahí ya no Estaba buscándolo, pero ¿sabéis qué pasa? Que iba a tanquear yo tanto que era capaz de morirme Esto es lo que tenía que tanquear para tirarlo para atrás, ¿eh? No me rentaba Cráeme, Golfo, si hubiese podido hacer lo que se ha hecho Soy un vaco ilustre, ¿eh? Soy un vaco ilustre, ¿eh? Y mira, lo bueno es que todo esto me lo voy a llevar Ah, ese lo pierdo, ¿eh? ¿Iba a llevarme casi todos? ¡Muy bien hecho! Había jugado, me he perdido dos nada más, ¿eh? Me vio jugar y fue Vale Ah, bueno, que está algo de vida Me había dado cuenta que tenía aquí a la diana Así estamos, ¿eh? Como están las cabezas, ¿verdad? A ver, está sin mana En verdad le puedo dar a aprovechar para tradear, ¿eh? No, a mí no me vas a dar A mí no, mi niño A mí no será Él no tiene Ignite y Yoshi, ¿eh? Él no tiene Ignite y Yoshi Sí, lo puedo divear, ¿eh? ¿Verdad? Voy a tirarla Voy a tirarla como a pusear No, no, no se va a dejar divear, supongo Yo, o sea, demasiado rica, mejor dicho, ¿eh? Vale Eso si ahora tiene Tepillo, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿eh? Pero me voy a tirar ahí una vez posiblemente Para que yo no me baque Es capaz, ¿eh? Capaz, ¿eh? Es el viejo Chepas, ¿eh? Capaz es el viejo Chepas, ¿eh? Créanme 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 al viejito, ¿eh? Dame dos de estas Que estamos bien, ¿eh? Me vas a dar un par de estas A mí Para juntar la LAN, ¿eh? Para juntar la LAN, ¿eh? Perdió un guarda raíz A cambio de tradearle Pero era para echarlo Que sabía que si le tradeaba lo echaba Digo, mira, al menos le forzó el TP O se va la verga, ¿eh? Vale Creo que no me puedo matar antes de que pille el 6 Sigue en esta Sí que podríamos, ¿eh? La vida que voy a perder así sola Que asco de campeón, mi hija Que asco de campeón este también, ¿eh? Hostia Muchos hablan del morde Pero está mucho asco Ah, el prefiero que está antes que el morde Igualmente Pero que asco, tío Oye, porque me he pegado aquí la mierda esta No sé cómo funciona, tío O sea, lo peor de yo No sé cómo funciona Es lo peor No entiendo No entiendo yo ese champ, ¿eh? Me voy a correr, ¿eh? No os paré a pegar más y cuando he perdido mucha vida Que no renta, ¿eh? O yo aquí a farmar bajo todo regolfo Estoy bien Estoy bien Como ven, no me ansio, ¿eh? No me ansio, ¿verdad? Si algo tienes que hacer con este campeón de mierda En la top lane es paciente, ¿eh? En la magia Como me meta una M Me meta... Vale Vale, me trae a más cómplica Esta es la diana baja Bueno, tardaría mucho yo en tener ayuda aquí, ¿eh? Vale, bichillos lo pesados que son, tío Como un hijo, ¿eh? Como se te agarra, ¿eh? Vale, está vaqueando él Bien hecho, Barry, bien hecho Eso lo voy a perder Pero es que seguramente no Aquí vaqueo, ¿eh? Vale Y tengo ya el Bami, menos mal Esto me ayudará a pushear A ver, no estamos mal Porque se ha llevado una chapa Pero... Le mantengo el fal Vamos exactos, ¿eh? Está muy bien Está muy bien el viejo Barry, ¿eh? ¿Cómo le mantengo la línea? Eso como yo quedo en torre Vale Para hacer este hay que saber, ¿eh? Tú no puedes A ti ya tú me se ha matado siete veces El chepas, cabrón Te voy a matado siete veces Eso es la diferencia de tus trillos Como te harías con diez de sal Sí, a la que cometo el rollo Se lo hago pagar Lo malo es que tiene que cometerlo Lo malo es que tiene que cometerlo, gordos Y no lo hace él Pinche cabrón Eh, tampoco está Yo creo que me podría meter más caña Pero no, o sea, no está jugando mal En general ¿Dónde se ha ido este tío? Ah, si, ahora cúmpame a mí Supongo que al harás, ¿verdad? Y te haya matado la velvet, ¿eh? Uno para uno Te haya matado la velvet, ¿verdad? Vale, no quería que se va quease, ¿eh? Quería a Christian Night Que se va quease Vale No es fácil, ¿eh? Hacer esto Joder Que me lo hago Que difícil Le estoy dando al pixel, ¿eh? Al pixel del ataque de la torre, ¿eh? Vale, estamos bien Vale No se va queó en En cannon wave Lo cual es bueno para mí Cuál es buenísimo para mí Podemos divearle, ¿eh? We can dive, ¿eh? We can dive, ¿eh? Hostia, ese flasera perfecto, ¿eh? Ese flasero perfecto, tío Dios Que tensión El otro golfo se ha ido El otro golfo se ha ido, ¿verdad? El otro golfo se fue, ¿eh? ¿O no? No, es que he sido por ahí He sido por ahí la otra Entonces no debería... Joder, he perdido el gordo Oh, mira, ahí estaba Sí, señor, ahí estaba, ¿eh? Me haría un momento de cometería el error, lo sabía Sabía que en algún momento se cagaba encima ¿Qué viene poniéndome el ignite, tío? Se hubiese curado si no, ¿eh? ¿Qué viene se curado? Y claro, como no tiene... Como no tiene... Como no tiene el... Como no tiene este... Y encima el fantasma lo había gastado Para con el viejo Barry Mó listo Sabía que ese era mi único momento He estado... Once minutos esperando a mi único momento Va a poder matarle, ¿eh? Y lo he... Y cómo lo he reconocido el momento, ¿eh? ¿Cómo lo he visto, eh? ¿Qué fue? El viejo Barry ¿Quién fue? El viejo Barry ¡Ah, el viejo Barry! Qué puta que tenga el TP eso Sí, claro Estas mierdas las pagas Claro, ahora yo he perdido más que he ganado Pero bueno No, es que aquí me estoy viendo Estoy donde también Encima tengo que ir a tomar por el culo Esto va a ser para... Para la llana Lo dejo Esta ruta ascendente Espero que no lleve ella Si no, solo he echado el payaso Oh, shit Con el vaco no hay otra, ¿eh? Siempre Siempre acaban comiéndome mi lustre polla Siempre 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 No hay forma No hay otro método Da igual como lo haga Solo tienen... Solo pueden cometer un error Cuando lo cometen Lo pagan, ¿eh? Siempre Siempre Por un pequeñito que sea, ¿eh? Por un pequeñito que sea No hay otro que sepa hacerlo como yo, ¿eh? No hay otro que sepa hacerlo como yo, ¿eh? Peor Vale Y como venga mi niña ahora Ahora me ha visto que la ha matado Ahora no voy a poder seguir tomando un coña, ¿eh? Antes puedo comprar que llegue Ah, una lista no la voy a gankear Pero ahora Que ha visto que lo mato, sí, ¿no? Ahora que viste que lo garché, sí Confiaré en mí un poco más Ahora sí, ¿no? Con que ya fue Vale Ojalá se me puso un poquitín la torre, ¿eh? Para la torre y lo meta ahí Para desinflar Como lo meta ahí está donde Vale Con que ya fue ¿Dónde está este tío? Me está poniendo nervioso ¿Dónde coño? Voy a pusear ya Ya tengo que pusear Pero ¿dónde coño? ¿Dónde coño sabe, tío? Sería interesante saberlo, ¿verdad? ¡Ay! ¿Cómo ha fallado eso? ¿Cómo ha fallado eso? A todas luces le di Le saco farm, ¿eh? Y una chaprisa le saco otra vez Vale, ¿dónde está? ¡Está llorando! ¡Ah! Igual está llorando Y no lo sabíamos, ¿eh? ¿Cuánto oro tengo? No salió el oro De esta placa Pero bueno, sé que me lo he llevado Hostia, tiene el divines Para comprar el puto divines Ahora lo que el divines Y que me rompe el orto, ¿eh? Pero es que este ítem Está tan roto Es posible que el ítem Más roto, tío Es que es rotura, ¿eh? Está bajo velvet Pero bueno, vea Vale, me da igual ¡Jeje! ¿Cómo lo llevas bien? ¿Cómo arrié? ¿Cómo te quedaste? ¿Cómo te quedaste, chepas, cabrón? ¡Ah! Bueno, el tío más salvaje No hagáis, hombre Son modales ¿Cómo se ve cuando cometen Un pequeño error? Un pequeñito Es que tiene un error Que ni se dan cuenta Se dan cuenta Cuando están muertos En plan Ah, que no podía hacer eso No lo podías hacer Claro que no lo podías hacer Pero nunca lo sabía Hasta que morí Hasta que morí No lo saben ustedes, ¿eh? Hasta que morir No lo saben, ¿eh? Ah, ¿con qué se fue? Ah, bueno, si eso fue Ah, bueno, claro Eso fue ¡Claro! Ah, bueno, si eso fue Jeje Ah, bueno, si eso fue ¿Con qué se fue? Ah, bueno, si eso fue Está bufada vaquita, ¿eh? Le quitaron un segundo de CD En la Q, ¿eh? Para que no lo sepa Para que no lo sepa Está bufadita además, ¿eh? Vale, bien ¿Cómo se hace peguer el vaquito, eh? Jeje Encima le saco la Encima le saco la maestría, ¿eh? Para que diga Hostia, es que la verdad Que como me está jugando El cabrón este no lo entiendo No entiendo ni cómo No entiendo cómo me lo está haciendo No sé por qué estoy muerto Sin darme cuenta siempre Es que es elitísimo Yo se lo diría Si tuviese aquella Es que es elitísimo ¿Cómo que eso fue? Mira, la Diana pasa de mí Toda la partida, tío Cuando tiene una Tiene frikir cada vez que venga Joder, frikir cada vez que venga, ¿eh? Está enfadado Le tocó la compara Matilde Matilde Un zurullo Parece que se lo saque del culo El cabrón ¿Con qué sostenemos, eh, viejo Yorick? Bueno, ¿con qué sostenemos, gente? ¿Con qué sostenemos, eh? Chepas, cabrón Vale Vale, hombre Si me parece bien Eh Escúchame, que me parece bien Ya veremos Ya veremos Pero cuando vuelvas Ay, coño Bueno, va Tiene que estar en pánico Este señor ahora mismo ¿Estarán ahí? Puede ser Voy a ganar mucho tiempo yo, ¿eh? De hecho, como esté ahí Entro ya Fíjate si voy a ganar tiempo Ah, ¿con qué se fue? ¿Con dónde hay, qué? Igual Mira, hombre, sí Joder, que le da la F Por esto me iba a jugar a la partida solo El cabrón Mira, ahora me sacas el dedito, ¿eh? Eh, hombre No querías jugar con un pacotón Pero ahora me sacas el dedito, ¿eh? Ay, qué bien lo haces Claro Siempre pasa igual Dios, que apesta la lenta mierda, cabrones Vamos, vamos No tengo R, eso sí ¿Lo pillas? ¡Jol! Tiene que estar cagándose encima, ¿eh? Tiene que estar cagándose encima Estaba en plan ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En qué mundo puede pasar esto, eh? Tiene que estar haciendo muchas preguntas, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Sí o no? Tiene que estar haciendo muchas preguntas Esa golfa En plan ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy viendo como una lista está literalmente Literalmente arrollando en Yorick Y cómo nos ha ganado esta tinfa y él solo, ¿eh? Claro Tiene que estarse haciendo muchas preguntas, ¿eh? Tiene que poner el chat para todos para preguntarle al Yorick ¿Qué opina Yorick? Eh... ¿Alistar es un buen top? ¿O es que simplemente soy un genio? ¡Ah! Le pongo eso Con la risa incluida, ¿eh? Con la risa incluida, ¿eh? Si no, no tiene gracia ¿Debería describírselo? A ver, no, no, vamos a abusar de la criatura, ¿eh? Ya no estaba pasando suficientemente mal El pobre con el tilteo que tiene que llevar Y con todos los compañeros seguramente flameando la muerte, ¿eh? Porrecillo Vamos a echarle más Vamos a echar más Más, más Más salen de heridas, ¿eh? Claro, si está en la mierda el Yorick Es que el Yorick ahora no tiene nada El Yorick ahora no tiene nada Dios, ¿eh? Yo sí tengo, ¿eh? Ha muerto un enemigo Ok, ya feo Pues malo porque estoy gordito, ¿eh? ¡Mada porque estoy gordito! Está bien ¿Cómo va al Swain? Al Swain lo reviento Al Swain como lo pilla aquí Lo pongo, chaval ¿Cómo lo mato, eh? ¿Qué te saco con niveles? Tengo bastante oro Va a venir Va a venir Vas a venir ¿Cómo lo sabe Barry? Va a venir Lo sabía Si sube a nivel Espero que no suba a nivel, ¿eh? Taca de la chapa Me guardo el Ignite Me guardo el Ignite Ahora Ignite y R Ahora Dirito de torre Ah, bueno, te llevo igual No te preocupes, mi niño No Hostia No me jodas, tío Qué mala suerte Qué mala suerte Perdí visión, ¿eh? Ah, perdí visión Claro, tenía que pegarle, tío Por el milímetro de la hierba Lo mataba, ¿eh? Fácil, fácil, además Qué terrible, tío Qué puta suerte ha tenido el cabrón Ay, qué asco Ay, qué rabia Ay, qué asco Ay, qué rabia, chaval Se le apareció la puta virgen, ¿eh? Ah, digo A la siguiente lo mato A la siguiente lo mato Tío, tío, tío Tío, tío Tío, tío, tío Tío, tío, tío Mala suerte Fue muy mala suerte, ¿eh? Muy mala suerte Pero mucha Hostia, mala suerte en todo, tío El básico que lo mataba Porque le aplicaba otra vez esto El básico que lo mataba Se quedó O sea, me pilló la esto Y me quedé justo en el borde Y en el borde Y no podía entrar por el bodyblock Y no podía pegarle, ¿eh? Y creo que no tenía visión Porque le di Se ha salvado por el puto Sí, porque no podía entrar Con el bodyblock Y no lo veía, tío Ha sido una puta potra de locos Y me he tirado un montón de tiempo Sin dar el básico que le aplicaba a esto Vale, que está bien Eh, que está bien Que me da igual Ahora una segunda vez Ah, ahora una segunda vez Ahora una segunda vez Y ojalá y tenga esto Que esto con el vago Si que está OP, ¿eh? Eso con el vago Si que está roto Créanme Necesito que me crean, ¿eh? Créanme, necesito que me crean, ¿eh? Ahora no me voy a pegar con él Porque no tengo Está muerta, ¿eh? ¿Tú también quieres? ¿Tú también quieres? ¿Qué más quieres? Subir Subir todos los que queráis Que rito El viejo ha visto al padre Que esté muerto Subir, subir ¿Tú quieres? Ven ¡Ven! ¡Ven! ¡Que te huele el chocho a muerte! ¡Ven! ¡Tú huele el chocho a pozo muerto! ¡Ah, ya tengo esto! ¡Ya está! Es el ITB real Que ni está para romperme, ¿eh? Para tener daño de verdad Créanme Con eso me va a tener mucho daño Se acabaron las tonterías ¡Oh! Se acabaron las tonterías, ¿verdad? Se acabaron las tonterías ¿Eh, golfo? Está tomando barrio correcto Correcto Vale Ah, 3-0-2 muy bien Muy bien, de hecho Va a 0-6 este cabrón, ¿eh? ¡Ah! Dos niveles que le saco Buah, si ya le pegaba Ahora no imagináis lo que pego, chaval No por el AP, ¿eh? Sino por la pasiva El AP no te da tanto Buena lista La pasiva sí La pasiva sí que hace Que esté rotito ya, ¿eh? El viejo barrio Está pasiva, tío Como ves que la aplica con led La aplica todo el rato A todo alrededor A todo alrededor, ¿eh? ¿Quién va a venir? ¿Jubilado? Venga, venga, lo voy a matar Vale Ya vendrá alguien Supongo No Estás muerto otra vez Es que no sabe lo que pego ahora ¿Esquivo eso? ¿Quién barrio? ¡Ay! No podía esperar más Porque se me iba del rango, ¿eh? No podía esperar más Porque se me iba del rango ¿Qué hace? ¿Por qué volvió? Ah, porque estaba encerrado Ah, vale, vale Y no podía tirar Vale, vale Coño Lo encerraron, ¿eh? Ah, vale ¿Con qué eso fue? Estaba encerrado en la muerte ¿Eh? ¿Con qué eso fue? Vale Y me voy a pillar Esto, ¿eh? Me voy a pillar esto Va a ser Dios Cuidado, este voy a ser Dios De hecho, creo que me renta más esto, ¿no? Cuidado, corre viento al jubilado Corre viento por lo visto, ¿eh? Corre viento, ¿eh? Que lo estoy viendo yo Jubilado está fuerte, ¿eh? Entra de así largo fuerte A mí me voy a comer la polla ahora mismo Mucho, ¿eh? Es que esto, chaval No para de chuclar de vida Y es mucho daño el que pega Cómo va el Varus por ahí, chaval Y cómo puede que me lo encuentre, ¿eh? De bien Ah, mira, tiene la puta E Es que la puta E Igual sale bien, ¿eh? Debería salir bien, ¿eh? Claro, con la E no le hago daño Porque no tengo otro daño Pero, bueno, está bien, pero está bien Está bien, necesito a la Ignite Ahí para botarla a ella Vale, eso fue Eso fue Corre viento ¿Cómo puede ver? ¿Cómo puede ver? Va aquí ando Va aquí ando, chaval Voy a ir y se muere, ¿eh? Uff Vale, no erren mis oportunes Corran Hostia, lo que no es nada Al chepas, cabrón, ¿eh? Que lo tengo ya amargado Lo tengo amargado Y no hay nada que me dé más grave Que lo desmarguen, ¿eh? ¿Das con la alfombra? Sí, hombre, sí ¡Claro! Me gusta lo que me queda De franciscales, ya El joven a zofrar, ¿eh? Ah, pues lo tengo bastante Es que me da de daño esto Tampoco lo saben ustedes, ¿eh? Está dando 25 Está dando el máximo Ya 25 de penetración plana Pese a que estas botas Te dan 18 Me da 7 más, ¿eh? ¿Qué estáis haciendo? Vamos a perder este game No, ¿no? Esta tiene Trudama Che, esta me jode Por eso me ha hecho tanto daño, ¿eh? Ahora entiendo Ahora entiendo Y decía Joder, si que he bajado rápido la vida Para tener la R Claro, es que se mete un montón De Trudama Y claro, y mete Trudama También, de verdad Es mala, ¿eh? Melves paraliza Claro, con la pasiva También es Trudama Claro Por eso me baja bien, ¿eh? Puedo hacer un buen sacar La ponía siempre Conocer a la puta manta, ¿eh? Sube conocer a la puta Alforma a tocarme a mi Lo que se la pone Me va a tirar el agua Y doble el cabrón Por aquí, ¿verdad? Tío, por fin corre tanto Mete mucho Trudama, tío Aún no se me la ha follado Entre todos Ahora ni me la follé, ¿eh? Pero me mete mucho Trudama Hostia, es muy counter, ¿eh? Es muy counter esa escala de puta No lo sabéis No voy a parar a pensarlo Es muy counter, ¿eh? Es muy counter, ¿eh? Vale Es muy counter, ¿eh? Esta partida no va a ser fácil Parecía que sí Hombre, a ver El top div está, ¿eh? El top div está, ¿eh? Pero le saco tres nivelas El cabrón, ¿pero? No será fácil, ¿eh? No va a serlo O sea, de peludo, tío Barrio Un saludo, golfo Ahora que ve Ahora que ve Mira que yo soy una puta bestia de carga, ya, ¿eh? Una puta bestia Ya te digo Yo puedo jugar súper fácil Cuando no esté esta Pero esta, puf Entre esto y el daño De otro Trudama de la pasilla Me explota, tío Entonces, cuidado En teamfakes De hecho, en cuanto entre Yo debería hacerle focus a ella, creo En el tiempo que la tengo En el aire y tal No está pegando, ¿sabes? Es que claro Y, bajo Depende de cómo sea el teamfake Me renta pegar el combi Cortar el ARS, ¿sabes? Entonces Habrá que ver Habrá que ver ¿Sabes qué, loco? Soy una máquina con el bajo Ahora es lo que tengo que hacer En el momento que tenga que hacerlo, ¿eh? No se preocupen ustedes, ¿eh? Hostia, susto, me ha dado el móvil Me cago en la puta ¿Por qué os ha dado tan fuerte? Así me hace el cabezón, ¿eh? Que va el puto, a ver Yo no sé qué estáis haciendo Yo no sé qué estáis haciendo Con eso No sé qué estáis haciendo Mi cuerpo Me cuesta, ¿entendés? Son cosas que me cuesta entender ¿Dónde ibai? ¿Dónde ibai? Pandai, payaso Me han sido algo a perder Que es lo peor O sea, no sé si vamos a perder Es que es lo más triste, ¿eh? Lo peor es que aún así Creo que vamos a perder Fíjense lo que les comento yo ¿Dónde iba esta? ¡Dónde iba esta soga! ¿Dónde iba esta soga? ¡Maldita soga! Voy nivel 17 ¿Podéis hacer algo que no sea cagaros encima, por favor? Segundo Pero es muy complicado, ¿eh? Estáis todos muertos Todos, absolutamente todos Suéltame de aquí, cabrón Oh, es que se ve la marapolla Están muertos ¿Qué está pasando? Se muere, se muere Se muere, se muere ya Ay, no entiendo nada No entiendo nada ¿Cómo lo metí en la de esto y le dejé en la de generación? De esto estaba muerto ya Y me sentí en el otro Era el escape Era el escape Era el escape No quería yo el escape ¿Cómo que eso fuera? Ahora, qué ver, ¿eh? Con esto Vamos a ver esto Vale, ¿bó o no? Vamos a ver qué tal, ¿eh? Vito hace cosas muy raras, tío Vito hace cosas raritas El ortopedico de los huevos, ¿eh? La viejita no No está Ay, no va mal La verdad es que está jugando sin cabeza Y estos van dos Dos veinte Dos diecin... No Dos diecinueve van Aquí la venía a todos No es que se te hará exista de última, ¿eh? Esa fue Le corté Le corté el daño, ¿eh? Ya está Matando a esa Era lo que tenía que hacer, ¿eh? Si tuve ese flash No va a haber falta Se los limpia la sec Y dejadme moverme, cabrones Dame velocidad alguno, por favor Tengo que alcanzarlo Creo que lo pillo, ¿no? En el giro Tengo mucho CDR, ¿eh? Ay, pues no metí la W antes, ¿eh? No podía de todas maneras Vale Que lo tiré a todo en CD, ¿eh? Yo tiro el Titan Pero está bien, está bien Está bien así Está bien así Está muy bien así Me estoy cargando esto con la polla Me estoy cargando esto con la polla, ¿eh? Vale Vale, ¿con qué se fue? Vale, ¿con qué se fue? Pero me dice después Se quedó a pintar la mona Ya lo vi, ya lo vi Te lo tengo en la mierda Este está desesperado ya, ¿eh? Está desesperado que tiene dos ítems, tío Uy, yo casi full wheel ya Literalmente voy full wheel Y este va con dos ítems, claro Ese es el top gap, ¿eh? Ese es el top gap del que hablaba Es increíble lo que aporta A mí la lista era una partida Fuera, coño, aporta, ¿eh, cabrón? Lo aporta, ¿eh? Es que es un hiper tanque Hiper daño Hiper CC Dios, te lo aporta todo, ¿eh? Iniciador, pill Lo tiene todo ¿Cómo estaba esperando yo el segundo combo Que me llegaba ya mismo Para reventar a la alfombra, ¿eh? Reventar a la alfombrica, ¿fue? No, creo que ya fue Está bueno, creo que ya fue Bueno, eso me da 15 de CDR estará bien Un blue me vendría bien, ¿eh? A tener más Y ahora sí, ¿eh? Yo sé que estaba todo mi equipo, la verdad. No tengo R, tío. Pero lo voy a seguir antes de que salgan ellos. Le acabo, le acabo. Le sacabo, eh. Hola, ¿puedo? ¿Puedo pegarle? ¡Victoria! Se me escapa la risilla. Se me escapa la risilla. Lo que hago en este campeón es de auténtica locura. Lo que hago en este campeón es de auténtica locura, tío. Cojo, me hago una triple. Prácticamente solo la tipa y después voy a vivir a mi fortuna y nadie. Y le sacabo. Y le sacabo, sí, señor. Es que no es muy fácil. Yo voy a poner a pegar las torres. Y al momento que se me venga pegado un básico, la reviento bajo. Y ya ves. Pegándome dos torres y sin R. ¿Con qué ya fue? Ah, bueno, si eso fue. ¿Con qué ya fue? Bueno, luego, espero que la hayáis pasado bien ustedes. Y nos vemos en la siguiente. Un besito enorme. Y hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.